Para siempre, estar orando por las vocaciones sacerdotales y reconocer el gran tesoro que Dios ha dado a la Iglesia. Esta vocación presbiteriana, vocación por la cual se nos perdonan los pecados, se consagra, se convierte aquel pan en el cuerpo de Cristo, aquel vino en su sangre. Para administrar adecuadamente los sacramentos, buscando al final de cuentas la santidad de todos nosotros y en un futuro, la vida en el mundo. Así es. Gracias. 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 Signo de Consagración a María Santísima. Para que el Seminarista siempre se conviene a ella a través del Santo Rosario y de alguna otra de emoción, para invocar su protección maternal y poder vencer las tentaciones de memoria que se presentan todos los días durante su formación. Gracias. Los libros míticos signos en su signo de la comunidad. Signo de entrega de compromiso por tu líder y por la sociedad. que desde el tanto se ha destruido un versor de la Sagrada Escritura y los documentos de la Iglesia se forja en cada Seminarista desde este momento de su formación. se forme su corazón de pastor para velar por el bien de su feculecía que Dios les encomendará. El calcio, vaso sagrado donde se consagrará el vino y el agua, es la sangre del Señor, de la cual nos podremos alimentar para lograr la vida eterna. Vino y pan, signo y fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que nos recuerda que hay que estar siempre agradecidos por Dios, por todo lo que presidimos de Dios. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Dios. Todopoderoso y eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad. En el sufrimiento y en el gozo. Por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los ofrendidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sometidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu hijo, muerto y resucitado. Por eso unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno del gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gracias! 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 En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana del Cielo Hosana, Hosana, Hosana del Cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón le daban todas tus péndulas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin manchar desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo, Tú. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, reconoce de ella la víctima por cuya moración hiciste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos con tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fe y la caridad a tu Iglesia, a tu Iglesia y a la tierra, a tu servidor el Pablo Francisco, a nuestro Bispo Alfonso, al orden Episcopal, a los prescríteros y diálogos, y a todo el pueblo bendito a ti. Atiende los deseos y sufricas de esta familia que has entregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el Padre, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu Rey, donde esperamos usar todos juntos de la plenitud eterna de tu nombre. Por Cristo, Señor Nuestro, con quien consenso a todos los hijos. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los hijos de los hijos. Amén. Vamos juntos a la hora de dirigirnos a su Padre, cantando con fe y amor la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, cantando con fe y amor la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre, cantando con fe y amor la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre, cantando con fe y amor la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre, cantando con fe y amor la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre Nuestro, Vida a Dios. Tú eres el reino, Tú eres el poder, Vida, gloria, Con siempre, Señor. Tú eres el reino, Tú eres el poder, Vida, gloria, Con siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desde el que falleció, no que se ponga vuestros pecados, sino esta meditendencia, conforme a tu palabra, como ustedes la paz, dirán que eres reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos sus pecados. Sabiendo los hijos del mismo Padre, nos damos gratis, un saludo de paz. Gracias, Júlio. Gracias, Júlio. Salud. Gracias, Júlio. Sonido de paz, Gracias. Amén. 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 Hagamos este momento un encuentro con nuestro Señor al que hemos recibido. Digámosle que le amamos, que se quede con nosotros, que transforme nuestras vidas, que nos haga más de él. Gracias. Amén. Invitemosle al Señor a quien nos llama y unir para responderle nuestros vidas. En elILY. Amén. 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 fieles al llamado de Cristo, que les ha dicho, ven y siguen. De igual manera, encomendamos a Armando Escobar, que con alegría responderá a su llamada vocacional. Hago mención a unas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, que a la letra dice, si la Iglesia es la esposa de Cristo, en cierto sentido, ustedes constituyen el momento del noviazgo, la primavera de la vocación, la estación del descubrimiento, de la prueba y de la formación. El seminario debe de ser la etapa más bonita donde se pongan las bases para su futuro. Los encomendamos a Dios, nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que los haya amado, y al corazón maternal de nuestra Madre Santísima, relicario de su vocación, ofreciendo el siguiente rendimiento espiritual que ofrecerán por ustedes todos los grupos apostólicos y las comunidades pertenecientes a esta comunidad, su comunidad parroquial. Misas, setecientos cuarenta y cinco. Comuniones sacramentales, quinientas ochenta y tres. Comuniones espirituales, cuatrocientos noventa y uno. Rosarios, mil doce. Visitas al Santísimo, trescientos cincuenta y nueve. Ayunos, doscientos cuarenta y cinco. Horas altas, trescientos uno. Horas de estudio, quinientas noventa. Horas de trabajo, mil novecientos treinta y ocho. Obras de misericordia, trescientas cinco. Jaculatorias y magníficas, mil doscientos sesenta y cinco. Confesiones, cuarenta y seis. Asambleas de oración, cuarenta y cinco. Muchas gracias, que Dios te interesa. Gracias, Armando, por haber respondido. Buenas noches, hermanos. Yo represento a los doce, unidades de fe. de esta parroquia de Cata, Cata, Cata Luciana, Santo Niño, El Refugio, Divino Presa, Paro, San Cayetano, Cerro de Calle, San Javier, San Rocco y San Cristiano. Para nosotros, ustedes han sido invaluable. Un trabajo precioso. Nos va a conocer mucho falta. Perdón que se recorten la voz, pero nos han hecho muchísimo. A las doce comunidades. Un apoyo excepcional. Nos han evangelizado. Y de todo corazón, deseamos que nuestra Madre Santísima, que nos traje acá. Nuestra Madre Santísima, que nos traje acá. Nuestra Madre Santísima, que nos traje acá. su caminar, de todo corazón, celebramos ya ese sacerdote que Jesús puso en sus manos y esperamos que cuando se gradúe, nos manden para acá, que el Padre Manuel los quiera, para que sigan apoyándonos a esta doce comunidad. Muchas gracias, Cristian, Roberto, por todo lo que ha hecho, por esa evangelización y que el Espíritu Santo les dé la semiduría para seguir a las que caminan. Estas doce comunidades les entregan un pequeñito. Muchas gracias y que Dios les quiera bendecir. Gracias. Particularmente con esta celebración eucarística, signo de acción de gracias, primeramente hacia Dios, que nos ha permitido a Cristian y a mí estar aquí presentes. Como tal, nosotros sabemos que el Señor nos llama, nosotros respondemos, pero no sabemos cuál es el destino que el Señor nos tenga preparado. El día de hoy, pues, cumplimos el Espíritu del Pastoral en la parroquia de Belén. Cuando llegamos nosotros, sabíamos que es una comunidad, pero poco a poco fuimos descubriendo que Juntal era una familia. Esta familia de Belén que nos ha acogido, nos ha ayudado a todas sus comunidades, llegar a sus casas, conocerles y también es un regalo que Dios nos da a nosotros, sobre todo en el sentido de que el sacerdote se forma en base a su corazón, un corazón que se asemeja al Pastor, a Jesucristo. También quiero aprovechar este momento para agradecerles a nuestros sacerdotes por el hecho de habernos también llamado para este lugar y quiero decirles a todos que verdaderamente tienen pastores que se esfuerzan por dar los mejores hijos para cada uno de ustedes. Son pastores que nos dan ejemplo y testimonio de lo que es la persona de Jesucristo. Pero en un tiempo, pues, yo lo digo por el tiempo que he estado aquí con ustedes en esta comunidad y pues más de ninguno de ustedes sabrá la verdad de esto, puesto que también se han visto beneficiados de las gracias y bendiciones que reciben de sus sacerdotes. Yo soy más muy consciente que nosotros que hemos recibido este llamado llevamos la gracia en más citas de barro, como decía San Pablo, puesto que aunque es la dignidad de uno, de flaquezas en muchos aspectos, Dios sigue haciendo su obra y así como Dios nos ha querido sembrar esta vocación en nosotros. También en ustedes ha sembrado ese sentido profundo de la construcción del reino y del encuentro con Cristo. Les invito a que sigan trabajando constantemente en este proyecto de renovación de la parroquia que el Padre Manuel Sandoval, el Señor Cura, nos ofrece, puesto que es un camino en el cual nosotros podemos ir poco a poco como cristianos y descubriendo a ti el llamado que el Señor nos hace a todos. En el sentido de ir poco a poco a nuestra propia persona, ir asumiendo el corazón de Cristo que nos ama y que sigue siempre haciendo para nosotros un sentido profundo de santidad. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes ya tendré el momento de agradecerles a esta persona y verdaderamente pues quiero decirles que más que otra cosa puedo llevarme su experiencia de fe en el sentido profundo de caridad que han tenido para conmigo. Muchas gracias. Bueno pues definitivamente no puedo decir otra cosa más que gracias, ¿verdad? Dios creo que ha sido muy bueno con nosotros y pues ir caminando en esa búsqueda de querer responder al Señor pues también es maravilloso, ¿verdad? La vocación en medio de todo esto pues no deja de ser un misterio. Dios nos ha querido aquí y ahora nos veo que ha sido para bien. Y pues todo lo que me ha permitido vivir pues definitivamente ha sido para bien. Pues qué maravilloso ha sido también caminar con ustedes al menos en ese tiempo, ¿verdad? Siempre cuando conocemos a una persona, nos encontramos con alguien, pues dejamos algo de nosotros en la otra persona y la otra persona también deja algo de nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, ¿verdad? Sin duda les digo, estoy muy agradecido, muy agradecido a ustedes y me llevo muchas cosas también de ustedes que han servido para formarme, para hacerme mejor humano, para reconocer esa fragilidad que sigo teniendo, que sigo portando, darme cuenta pues, como decía Robert, de la fragilidad de instrumento que soy, seguir pidiendo la gracia de Dios, ¿verdad? Para que nos vaya dando esa fuerza para responder. Yo, este, siempre le pido a Dios que pues, si nos sigue llamando por aquí, que sea para bien, para bien nuestro, para bien de la iglesia, que sea para nuestra salvación. Y que si no, pues que también no me voy a demostrar, ¿verdad? Que si llegamos a ser pastores, los que ustedes tienen, que seamos para bien, para tu salvación, y si no, pues que nos voy a indicar. Por ahora, pues, yo no tengo otra cosa más que decir más que gracias por todo, primeramente a Dios y a ustedes. Pues sigan pidiendo por nosotros. Dicen por ahí, ¿verdad? Que el primer amor nunca se olvida y yo creo que sí es cierto. Hablaban de noviazgo, pues sí, yo creo que vamos en ese noviazgo con Dios, en ese, en ese querer amarlos totalmente, darle un sí para siempre, y pues de alguna manera ustedes están ahí y sin duda que, pues no, no se van a olvidar. Entonces, muchas gracias, gracias por todo. Gracias a los sacerdotes que también, pues ha sido una experiencia maravillosa estar aquí compartiendo con ellos, efectivamente vivir ahí en la casa parroquial, compartir la vocación, la fe, la oración, de todo ha sido una experiencia muy conflictiva para mí, maravillosa, y pues yo creo que lo bueno del corazón es que nunca se llena, ¿verdad? Pues me lo digo también a ustedes, gracias por su amistad, por su compañía, este, pues, por su ejemplo, ¿verdad? Gracias a todos, efectivamente. Yo creo que si quisieran decir alguna cosa de cada uno de ustedes, porque los veo y los conozco, me acuerdo de muchas cosas, pues yo creo que seguiría hablando de que es algo que no se muere. Pero bueno, les digo solamente, pues muchas gracias por todo, y sigan pidiendo por nosotros. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Vayamos a vivir lo que hemos celebrado, nos podemos ir en paz! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.